Que te quedes en casa de la propuesta de Multimedio Sancasti, nosotros te mantenemos informado. La llegada de Elías Nieva, este joven fuertemente sospechado de ser el responsable de la muerte de Agustín Rasguido allí en Bañado de Domanta. El momento donde es trasladado por las rutas del país para llegar a la provincia de Catamarca, recordemos que él viene de la provincia de Buenos Aires tras esta detención que fue la semana pasada y la búsqueda intensa desde hace tres meses de Elías Nieva que ya está en la provincia de Catamarca. Más títulos que se actualizaron durante la jornada y uno de ellos tiene que ver con la comunicación telefónica que tuvimos con Elpirio Guaraz, el intendente casualmente de Bañado de Domanta, donde tras una denuncia de Fiscalía de Estado por sus publicaciones a través de redes sociales y esto decía hoy con Radio Encaste. Hagamos un trabajo así parecido de cerrar todo lo que son los caminos, rutas, todo lo que venía para que no ingrese nadie y de la noche a la mañana, por razones que desconocemos, el gobernador pidió que se despeje la ruta, envió a Gendarmería y bueno nosotros dejamos de controlar y hoy en día son miles de personas que entran desde distintas ciudades, de distintas provincias a tal departamento de Santa Rosa contradiciendo totalmente a lo que ellos mismos hacen en la capital y a lo que ellos mismos dicen porque creo que hoy Radio Valería con la ministra dijo que se debía controlar, que no debía ingresar nadie, que tenían las cosas tal cual como estaban y resulta que aquí en Santa Rosa sí pueden entrar, pueden entrar cualquiera, camionetas de Córdoba, de Santiago del Estero, de Santa Fe, de Chaco, de Corrientes, de Tucumán y también somos seres humanos, somos seres humanos que estamos corriendo un riesgo tremendo y bueno yo veo que todo esto es por una sola cuestión, por cuidar lo económico, por cuidar a los finqueros, porque los que vienen son la mayoría finqueros, con trabajadores de otros lugares, con ingenieros de otros lugares, camionetas con 6, 7 personas, camiones entran y salen, y bueno, está visto que este virus, que es COVID-19, ha venido y no perdona nada. Sin lugar a dudas una de las poblaciones que más preocupa acerca del coronavirus y por supuesto en esta situación de emergencia sanitaria son los adultos mayores. La visita al geriátrico, en este caso de un diputado provincial y los cuidados que hay que tener con ellos. Bueno, la oficina mía de la Diputación y el Ministerio de Desarrollo Social un programa de acompañamiento a todos los adultos mayores que se encuentran institucionalizados en geriátricos con el objeto de evaluar su estado de situación clínica, su estado de situación médico, ver qué patologías previas tiene, ver si los tratamientos a los cuales tienen que estar sometidos se cumplen, ver si los cronogramas de vacunación se van cumpliendo de la manera establecida, ver las situaciones que se encuentra cada persona, cada adulto mayor que está en un geriátrico, si es autoválido, si necesita ayuda para sus actividades de la vida diaria, como así también consiste en ver esta situación de cómo están los geriátricos con las medidas de prevención para la afección del coronavirus. A través de un organismo que es del estado provincial, como es la Dirección de Adultos Mayores, le entregan el desayuno a aquellos que van a hacer trámites al centro. Como el primer día que se hizo la convocatoria para asistir a los adultos mayores, la Dirección de Adultos Mayores de la provincia se sumó a darle el desayuno, un trabajo que lo venimos haciendo todo hace tres años ya de la dirección, donde le brindamos el servicio a nuestros adultos en el Banco Santiago del Estero con un desayuno. ¿Cuánta gente ha concorrido? ¿Se nota más de lo normal? ¿Asistieron todos del mismo día? Entre sábado y domingo ha sido menos la cantidad de gente. Hoy, como ser hoy, sí se nota más gente porque muchos empleados públicos han cobrado, entonces están haciendo el pago de sus cuentas, de sus deudas, entonces sí se vio el movimiento hoy. Pero ayer ha sido tranquilo también el día, los adultos mayores, gracias a Dios, vienen y el banco está rápido, entonces salen ahí nomás y se van. ¿Vecina, un promedio de cuántos desayunos están entregando por día? Ayer hemos entregado 150 desayunos y todos estos otros días también hemos venido con el mismo margen. ¿Cuál es la situación económica de los adultos mayores? ¿Qué podés percibir a raíz de este contacto que mantienes con ellos? Y los adultos mayores te piden el desayuno y te piden para llevar el pancito a la casa. O sea que lo que les alcanza ahora es para remedio y pagar impuestos. ¿Vecina, entonces estas acciones continúan por parte de la dirección de adultos mayores? Sí, vamos a continuar hasta que termine el pago de los jubilados, que sería el día 15, vamos a estar nosotros acá dando y de ahí volveremos cuando empiece de nuevo el pago. Uno de los sectores que preocupa es el turismo en la provincia de Catamarca. Esta mañana mantuvieron una reunión con el gobernador de la provincia para poner sobre la mesa algunos temas en discusión y a la salida de la Casa de Gobierno le preguntábamos cómo había resultado esto, ¿no? En este caso empresarios del sector del turismo de Cienesco. ¿Turismo interno netamente para empezar a salir? Se está planteando, porque también pertenezco a la mesa CAME Turismo a nivel nación, se está planteando primero hacer una activación dentro de la provincia fuerte, una promoción fuerte para que gente de Catamarca viaje dentro de la provincia. A nivel nación se está haciendo lo mismo, o sea que la gente conozca el país y viaje por dentro del país, economía circular se le dice. Y bueno, después ver cómo planteamos para que en un futuro, dos años, calculo, o un poquito más, gente de afuera venga a nuestra provincia. Pero bueno, hay que ver cómo se va resolviendo el día a día del coronavirus. Un segundo, tres, dos, uno. Sobre el final te dejamos unos videos que se transformaron en viral en las últimas horas. Uno de ellos es la del gobernador Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, realizando barbijos caseros, realizando un tutorial, ¿no? Vamos a arrancar con cómo podemos fabricar un barbijo en la casa, que lo podemos hacer todo, así que ya largamos la producción de barbijo casero. Esto mide 17.5 centímetros y esto tiene que medir 20. Marcamos 20. La producción casera, que mi vieja es costurera. Si hubiera aprendido desde chico. Hermano, desinfección con agua y con lavandina. Y esta es la quinta. El uso del barbijo, que ahora va a ser obligatorio. Así que hasta el viernes tenés tiempo de hacer, no sé, si querés hacer 10 en tu casa, hacer 10 para vos en tu casa. Y ya el viernes salimos, porque desde el viernes, el que no use barbijo, le vamos a cobrar una multa en mil pesos. Un ex concejal de una localidad de Córdoba fue fuertemente cuestionado por sus dichos e incluso tomó repercusiones en la orden nacional, tras que la Unión Cívica Radical pide la expulsión del partido. Yo sé, qué sé yo, viste, no sé, no sé. Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Así que bueno, yo por mí que se quede en la matanza, hermano, y le haga honor al nombre. Y bueno, viste, ya con 5 o 6 minutos. Diario El Ancasti, durante la cuarentena, la oficina comercial funcionará online y vía telefónica. Por consultas y contratación, las líneas disponibles son WhatsApp 3834 27 6001 o bien al correo electrónico avisos arroba elancasti.com.ar Diario El Ancasti, el servidor público que mantiene informado en cuarentena. ¡Gracias!